Hola, mi querida familia de La Viso Magazine, los saludo a su amigo Ernesto Amador en este viernes deportivo de la patada y la trompada, tenemos varios tópicos muy interesantes que conversar con ustedes, porque arranca la jornada dos del fútbol mexicano, sí, de la Liga MX, las chivas rayadas de Guadalajara reciben a Tigres, pero ¿saben qué? No lo van a hacer a través de la televisión convencional, les voy a explicar dónde, cuándo y cómo pueden ver a las chivitas rayadas de Guadalajara. En otro de los temas, vamos a repasar lo que es la jornada de la Major League Soccer, lo que hay en boxeo, por supuesto, este fin de semana, y trágicamente, otra muerte, la de Hugo Santillán en Argentina, pone de luto el único deporte que no se puede jugar. Vamos arrancando con el fútbol mexicano, hoy viernes, Morelia frente a Atlas, partido de mucha tradición, así es de que empieza el fútbol mexicano con el Morelia Atlas. Después, los Tiburones Rojos del Veracruz reciben al Pachuca. Ya mañana, el León, en el partido más importante, me parece, recibe a las Águilas del América, ayer el Bajío Mexicano, ya han jugado finales, y la verdad que la paternidad de los de la fiera, sin duda, se ha impuesto ante las Águilas del América del Piojo. El Cruz Azul recibe al Diablo Rojo de Toluca, esto todavía en el Sabadaba, Sabadaba Futbolero. Vámonos con Tijuana y Gallos Blancos de Querétaro, que viene de dar sorpresa ante Toluca. Los Pumas reciben al Necaxa, esto ya en el domingo. El Atlético San Luis, un club que está teniendo nueva participación en la Liga MX, recibe los rayados del Monterrey, y por su parte, el Santos de la Comarca Lagunera, allá en la Casa del Dolor Ajeno, en el territorio Santos Modelo, le da la bienvenida a Juárez, que perdió en la primera jornada, apretadito, pero perdió. Y como les decía, la Chivas Rayadas de Guadalajara reciben a Tigres, en otro de los partidos que sin duda es importantísimo, recientemente jugaron final y con polémica, la Chivas Rayadas de Guadalajara se hicieron campeones. Pero bueno, fíjense que estaba leyendo un artículo temprano, mi querida raza de la Bison Magazine, y dice así, lo voy a leer textual, viene de ESPN, dice, debido a que la directiva de Chivas todavía no renovó el contrato de sesión de derechos de transmisión con la empresa en turno para los Estados Unidos, el encuentro de este domingo a las 19 horas en el estadio Akron entre Rojiblancos y Tigres, ojo, será transmitido de manera abierta a través de YouTube y con la producción de Chivas TV. Dicho esto, fíjense que interesante y lo importantísimo de las redes sociales, hoy YouTube va a ser la casa televisiva, momentáneamente supongo, de las Chivas Rayadas de Guadalajara, hacia allá va todo. La televisión que me ha dado de comer más de 20 años está muriendo y es por eso que estamos ya en las redes sociales, por cierto, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales del Aviso Magazine, en YouTube, en el Pajarito Azul, en Twitter, por supuesto en Instagram y en Facebook. Y hablando de Facebook, el previo del encuentro de este partido entre Chivas y Tigres será transmitido también, ojo, a través de Facebook, pero ya el partido como tal se transmitirá a través de YouTube. Enhorabuena, a mí me da mucho gusto que haya nuevas y mejores opciones de ver el fútbol mexicano. Ojalá que también hubiera más opciones en todas las redes sociales para distintos narradores, porque finalmente habría más oportunidad para mucha gente mexicana, sobre todo, que merece estar en la televisión de los Estados Unidos. Nada, nada, nada contra los extranjeros de ninguna manera, pero me parece que la Chivas, lo mexicano, tendría que narrarlo, un mexicano mayormente aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, vámonos dejando la liga MX y nos vamos a la Major League Soccer, que tiene partidazos. Hoy viernes, papá, si les gusta la liga de los Estados Unidos, que a mí me encanta, por cierto, he tenido la fortuna de narrarla muchos años. Hoy arranca la actividad, insisto, en la Major League Soccer, hoy viernes 26 de julio, con el New York City FC, ante el Sporting Kansas City, esto es en el Yankee Stadium. Alguna vez narré un partido del New York City FC, que difícil, porque la verdad que el estadio es de béisbol, ustedes lo entienden, y la posición para narrar es complicada, pero es una chulada estar ahí. Después viene hoy mismo el LAFC frente al Atlanta United, esto a las siete, por supuesto, del Pacífico, en el Bank of California Stadium. El LAFC con un Carlos Vela que anda endemoniado, en el buen sentido de la palabra. El sábado tiene muchísimos partidos, el New England Revolution, frente al Orlando City, a General Gillette Stadium. El New York Red Bulls, frente al Columbus Crew, en Red Bull Arena, un estadio muy bello, donde narré también fútbol. El Chicago Fire, frente al DC United, el FC Dallas, frente al Real Salt Lake, el Houston Dynamo, frente al Seattle Saunders, en el BBVA Compass Stadium. El Minnesota United, uno de los nuevos equipos franquicia en la MLS, recibe al Vancouver Whitecaps, esto en el Alliance Field. El Montreal Impact, o el Impact de Montreal, si lo quieren decir en español, recibe al Philadelphia Union. Toronto FC, frente al FC Cincinnati. Los terremotos de San José, reciben a los Colorado Rapids, debo decir, así es de que San José Airquakes, frente a Colorado Rapids. Y finalmente, si era la jornada del sábado, el Portland Timbers. Sí, los Timbers, recibiendo nada más ni nada menos que a Lely Galaxy, allá en el Providence Park, donde cortan troncos enormes, cada que se celebra un gol. Si quieren saber qué va a suceder el miércoles, hay un partido de rechupete, diría Humberto Suazo, el MLS All Stars, frente al Atlético de Madrid. Esto es lo que respecta a De La Patada, hablamos de fútbol, por supuesto. Ahora, para la gente que le gustan las trompadas, le hace boxeo. Hay mucha actividad el sábado, sí, mañana sábado veintisiete, en Baltimore, pelea Yervonta Davis y Ricardo Núñez. Esto es por el título, nada más ni nada menos, que de las ciento treinta libras. Le hace súper pluma. Insisto, Yervonta Davis, frente a Ricardo Núñez. Por ahí también hay una pelea que llama la atención, aunque ya pasaron seguramente los mejores días de Yurió Ortiz Gamboa, enfrenta a Román Rocky Martínez, aquel que noqueara, recordarán Lomachenko. Esta pelea no se sabe si va a ser a diez o doce capítulos, lo que sí es que va a ser un tirote, 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 tirote. En Texas, a través de The Zone, hay una pelea imperdible entre Maris Hooker, o Maris Hooker, y José Carlos Ramírez, el de Avenal, California. Dos cernaus, pelea unificatoria, nada más ni nada menos que en las ciento cuarenta libras, por el título de la Organización Mundial de Boxeo, en poder de Hooker, y el del Consejo Mundial de Boxeo, en poder de José Carlos Ramírez. La verdad que es una pelea que no se pueden perder, porque, sin duda, lo de José Carlos Ramírez, olímpico por los Estados Unidos, de familia trabajadora mexicana, y que hoy han ya tenido segunda generación de México-americanos, honestamente lleva mucho la atención, insisto, Maris Hooker, frente a José Carlos Ramírez. En la misma velada, Tevin Farmer y Guilán Frenois. Esto es por el título junior ligero de la Federación Internacional de Boxeo, en poder de Farmer. Y vamos a la parte, pues, un poco complicada, porque habrá que hablar, y esto ya más que avisarles en lo que se viene en la jornada futbolera y boxística, desafortunadamente, Hugo Santillán, el dinamita, el peleador argentino, empata ante Abreu, pero fallece a pocas horas después de que se diera el veredicto, se desvanece el peleador argentino, y las imágenes son dramáticas, donde, insisto, se desvanece cuando está escuchando que la pelea se da como empate, y a mí me llama mucho la atención que en una semana, desafortunadamente, se nos van dos púgiles. No podemos olvidar, y ya platicamos de esto en todas las redes sociales y el canal de YouTube del aviso Magazine, del fallecimiento, del deceso, pues, de Maxine Dadashev, que pierde la vida por esa pelea ante el púgil boricua, subriano. Pero ahora resulta que en Argentina también fallece un púgil, un guerrero, está en problemas graves, el hijo de José Luis Castillo, recordarán aquel que para mí le gana la pelea a Floyd Mayweather, me refiero a la primera, y quiero llegar a esto, y esto ya es de opinión, y le ruego nos manden sus comentarios. ¿Qué tendrían que hacer los organismos? ¿Qué tendrían que hacer el equipo médico? ¿Qué tendría que hacer la promotora o los promotores para evitar que este tipo de problemas se diera? Para mí, tiene mucho que ver con el tema de la deshidratación o la mala hidratación. Además, creo, y lo propongo desde ya, creo que el púgil no debe decidir si se para el combate o no. Lo cierto es que hay dos muertes en el boxeo. El gallito Urucuta sale recientemente de terapia intensiva, y estamos pasando un momento si bien muy alto en cuanto al boxeo, porque es una época dorada, pero también se muere un poco de nosotros, la familia del boxeo, cuando fallecen los púgiles. Así es de que dicho esto, estaremos el lunes en De la Patada y la Trompada, analizando por supuesto a detalle lo que se tiene que hacer o lo que se tiene que dejar de hacer para evitar que la muerte siga apareciendo en el boxeo, entendiendo que es un deporte de riesgo, entendiendo que es un deporte de contacto, y entendiendo que es el único deporte que no se puede jugar. Así es de que recapitulando, se juega la dos de la Liga MX, mucha actividad en la Major League Soccer con el All-Star Games, por supuesto, entre el Atlético de Madrid y las estrellas de la Major League Soccer. Ya les dijimos lo del boxeo, lo de José Carlos Ramírez, por supuesto, lo de Hooker, también lo lo de Gamboa y lo de Martínez, el Rocky, y por supuesto lo de Yorobonta Davis ante Núñez, y desafortunadamente cerramos de luto, porque descansen en paz, Maxinda Dashep y Hugo Santillán, sí, descansen en paz, el Mad Max y el Dinamita. No olviden visitar todas nuestras redes sociales en Twitter, el Aviso Magazine en Facebook, en Instagram, y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Esto fue de la patada y la trompada en Viernes Sabroso, preparen Graciela Bien Elodia, preparen botana, guacamole, chicharrón, y de todo, y estén pendientes de todo lo que publica, la mejor revista del sur de califas, del sur de California, El Aviso Magazine. Gracias raza, hasta la próxima.